¿Sabías que en enero se lanzaron más de 25... Más que... ¿Sabías que en enero se lanzaron más de 25 sneakers y 9 colaboraciones con grandes marcas? Bienvenidos una vez más a Legendary Kicks, el primer canal en español dedicado a los sneakers y la cultura detrás de ellos. Yo soy Mr. Chao y hablaremos sobre los releases de enero. 2014 fue un año con grandes lanzamientos y siluetas únicas que seguramente seguiremos viendo. Pero 2015 no se queda atrás y aquí les mostraremos por qué. Así que vamos a comenzar y nos vemos después del listado. Nike Playnik Air Max, $225 dólares. Nike Kobe 9-EM, $160 dólares. Nike Air Trainer 3, PRM Medicine Ball, $130 dólares. Nike Air Max 1 Ultra Mugre, $2,299 pesos en tiendas seleccionadas. Nike KD7 Longhorn State, $200 dólares. Air Jordan 4 Columbia, $190 dólares o $3,000 pesos en tiendas seleccionadas. Nike Kyrie One Deceptive Red, $110 dólares. Packer Shoes, 4A6 Jelly 5, $170 dólares. Kobe 9-Watt T, $275 dólares. Nike Air Python, PRM Snake Skin, $150 dólares. Nike LeBron 12, 23 Chromosomes, $200 dólares. Nike Air Trainer 3 Super Bowl, $130 dólares. Nike KD7, VHM, $170 dólares. Nike LeBron 12, VHM, $165 dólares. Food Patrol, por New Balance, $1,500 en ciclopedia. Mito Sneakers, por ASICs, Jelly 3, 25th anniversary. Nike Air Force One Dog Boot, VHM, $175 dólares. Nike Air Max 1, VHM, $125 dólares. Fragment Design, por Nike Soft Dart, $130 dólares. Nike Air Command Force Wash Denim, $200 dólares. Haze, por Nike Air Force One, $210 dólares. Adidas Tubular, Leaf Camo, $110 dólares. Concept, por ASICs, Jelly 5, Blow. Ubic, por ASICs, Jelly 5, Hazard. Bait, por Adidas, EQT Running Support, Big Apple, $160 dólares. Estos fueron nuestros releases del mes de enero. Seguramente algunos ya los tienen y algunos están por comprarlos. Si ya cuentan con alguno, compártanlos con nosotros en nuestras redes sociales sus fotos y las subiremos a nuestro Instagram y Facebook. Si te gustó el video, dale like, sube a tus favoritos y compártelo con quien más quieras. Tu tía, tu abuelita, para que te compre unos, o el mismo que te cae mal. Por favor, sigue nuestras redes sociales y suscríbete al canal para que esta comunidad crezca entre todos. Yo soy Mister Chao y nos vemos en la próxima. Chao.